Padres de familia, juventud sandinista y la comunidad organizada realizaron una jornada de limpieza la mañana de este miércoles en el Centro de Educación Especial Melania Morales de Cara al inicio del año escolar 2020. Tenemos involucradas toda una comunidad educativa, pero algo muy hermoso también nuestros hermanos y hermanas de los alrededores se integraron para apoyarnos y también hacer una muestra de cariño para nuestros niños y niñas para presentarles un ambiente bonito y agradable. Toda la comunidad nicaragüense y máximo los padres deben de participar en que los niños que estudian aquí en todos los colegios a nivel nacional estén en un ambiente limpio totalmente y no solo por ser limpio, sino porque eso les ayuda a estudiar más adecuadamente. Este próximo 3 de febrero es el inicio de clases. Es por ello que el Ministerio de Educación ha realizado un sinnúmero de actividades para la comunidad estudiantil. Además, se llevaron a cabo seminarios de formación y actualización a los docentes. Amanda Pérez, Crónica TN8.